Hola, bienvenidos a esta nueva entrega en la colaboración entre Sede Trabajo y Las Dos Orillas para hablar de temas que son relevantes para el bolsillo de los hogares, que son importantes para entender lo que está pasando en el país y por supuesto en la economía también, que es uno de los aspectos más importantes de la sociedad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente usted ha escuchado en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, que es el precio del dólar, que está pasando con el precio del dólar. Para eso nos acompaña un profesor, doctor en economía de la Universidad Nacional, profesor de la Escuela de Economía de esta misma universidad, experto en todos estos análisis económicos y que nos va a explicar de manera muy sencilla, de manera muy coloquial, digámoslo así, qué es lo que está pasando con el precio del dólar, que uno muchas veces no alcanza a entender qué es lo que está pasando y qué implica eso para el bolsillo de los hogares colombianos. Así que Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Sede Trabajo y Las Dos Orillas. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias a Las Dos Orillas y a Sede Trabajo por esta invitación y para hablar un tema tan importante para los colombianos como es el precio del dólar. Hay dos precios macroeconómicos que afectan la vida de cualquier persona y uno es la tasa de interés y otro es la tasa de cambio y por eso hoy vamos a ver en detalle el precio del dólar, de qué depende y qué está pasando con el dólar actualmente en la economía colombiana. Bueno Diego, muchas gracias. Y justamente eso, bueno, qué está pasando con el dólar. Bueno, hay dos conceptos de los que podemos partir para explicarles a todos los seguidores y a los que nos ven en línea y tienen con el concepto de la devaluación de la moneda. En términos muy sencillos, cuando mi moneda se evalúa es que tengo que pagar una mayor cantidad de moneda local por la moneda extranjera. Entonces, en estos momentos cuando tenemos un dólar cerca de los 3.350 pesos, tengo que pagar una gran cantidad de pesos colombianos por un dólar. Escenario muy diferente a hace unos 8 años, cuando por un dólar solo tenemos que pagar 1.600 y ese es el escenario que llamamos una revaluación de la moneda. Es decir, cuando mi moneda es fuerte, tengo que pagar pocos pesos por un dólar. Cuando mi moneda es débil, tengo que pagar muchos más pesos por un solo 2 dólares. Entonces, estamos en un escenario de devaluación de la moneda colombiana, o en otras palabras, con un dólar caro. ¿A qué se debe esto? Que puede ser tal vez el siguiente punto y hacia dónde vamos a avanzar. Pues, fundamentalmente, en la economía colombiana había una conexión muy estrecha entre el precio del dólar y el precio del petróleo, que se había mantenido, digamos, históricamente en los últimos años. Casi siempre teníamos la tendencia que cuando el precio del petróleo se descolgaba, el dólar era mucho más caro. En palabras muy sencillas, si antes por cada barril de petróleo, yo podía traer 100 dólares, había más dólares en la economía. Cuando el dólar estuvo seguramente a 30 pesos, a 30 dólares por barril, pues entonces te atraíamos muchos menos dólares a la economía y eso hizo que tuviéramos un dólar caro. Esa era como la tendencia tradicional. Sin embargo, hoy nuevamente el dólar ha repuntado alrededor de los 65, 70 y esperábamos que el dólar empezara nuevamente a ceder un poco terreno, como estuvo el año pasado, 2700, 2800. Y hoy en día prácticamente ocurrió algo interesante, y es que la tendencia, el precio del dólar en Colombia se empezó a despegar un poco del dólar. Del petróleo con el dólar. Del petróleo con el dólar, exacto. Entonces se ha roto como esa tendencia, porque hoy tenemos un dólar alrededor de 65, 70 dólares promedio, un precio del petróleo alrededor de 65, 70 dólares, pero una tasa devaluada como cuando el dólar, cuando el petróleo estuvo en cerca de los 30 dólares por barril. Y nosotros, ¿qué podemos hacer frente a eso? O mejor, digamos, antes de entrar en esos detalles es, ¿esto por qué será importante para los hogares colombianos? Porque usted está hablando de la relación del peso con el dólar, pero finalmente, pues yo compro todo en pesos. Nuestra economía no es dolarizada, nosotros compramos todo en peso, entonces, ¿por qué afectaría esto, el bolsillo de los hogares? Aparte de que si uno se quiere ir a pasear a Miami, a Orlando, o a algún otro país, pues le toca comprar dólares, pero fuera de eso, lo que compramos acá es en pesos. Claro, hay un punto sumamente importante, y hoy es que gran parte de las cosas que compramos aquí en pesos han sido traídas por los comerciantes al país, compradas en dólares. Y lo que evidencia esto es que hoy tenemos una estructura, tanto comercial como financiera, altamente dependiente del resto del mundo. De hecho, hoy la canasta familiar, que es ese grupo, digamos, de bienes y servicios que una familia consume tradicionalmente entre alimentos, vestido, vivienda, transporte, pues una gran parte de alimentos y de vestido vienen del resto del mundo y son comprados en dólares por los comerciantes. Por lo tanto, cuando el dólar es mucho más caro, pues esos precios de esos bienes fundamentales para las personas también van a tener un incremento, ¿no? Entonces, digamos que empieza a aparecer ese efecto entre la devaluación de la tasa de cambio, en otras palabras, que tenemos un dólar muy caro o un peso menos fuerte, se va a ver relacionado con una alta inflación o un mayor nivel en los precios de las personas. Entonces, piensa de una manera muy sencilla. Para este año, el salario mínimo, tuvimos una negociación en la que se cerró alrededor del 6%, ¿cierto, Mario? Esto no es lo correcto. Y en lo corrido de este año, ya la devaluación va en un 10% y puede llegar a mucho más. Porque ya se perdió todo ese aumento. Entonces, prácticamente, ese aumento del salario mínimo en todos los bienes y servicios que son traídos del resto del mundo, que cada vez son más, que cada vez son más, pues la gente pierde completamente su poder adquisitivo y en los primeros cuatro meses del año podemos decir que ese aumento del salario mínimo, al menos en una buena parte de los bienes y servicios que vienen del resto del mundo, se perdió. Entonces, en la vida diaria de las personas, un dolor caro lo afecta. No solo porque usted ya no puede ir a Miami y sus viajes al resto del mundo van a ser más caros, sino que para el colombiano que está soñando en comprar una motocicleta, cuyas partes son importadas de otro lugar, o para el colombiano, digamos, de a pie que compra ropa en los grandes almacenes de retail, que finalmente es ropa traída de China, pues va a haber un efecto sobre su bolsillo. Pero, de pronto alguna persona que logra exportar, que nos esté viendo, que nos esté escuchando, dirá, bueno, pero a mí me conviene que el precio del dólar esté más caro porque voy a recibir más por las exportaciones que logre hacer. Esto ha tenido algún efecto, digamos que siempre en la teoría económica a uno le dicen que cuando hay devaluación se benefician las exportaciones. Es como una teoría general. ¿Ha pasado esto en Colombia? ¿Se ha traducido esa devaluación en mayor provecho que le estemos sacando al comercio exterior a través de las exportaciones? Claro, hay un problema con la teoría y es que la teoría parte del supuesto que cuando uno tiene un dólar caro, es decir, una moneda muy débil, vamos a exportar muchas cosas al resto del mundo. Pero, pues, desafortunadamente, la estructura de bienes de valor agregado en el país ha sido destruida en los últimos años y, de hecho, en el boom energético cuando hubo una tasa de cambio alrededor de 1.700, 1.800, la industria local, pues, prácticamente perdió una gran participación en el PIB. Entonces, por más de que hoy el dólar sea 3.000 pesos, los bienes manufacturados que podemos exportar son mínimos. Entonces, la teoría económica dice, bueno, está muy bien con una tasa de cambio devaluada, en otras palabras, un dólar de 3.300, es el momento de exportar. Pero, si no tenemos bienes de valor agregado, bienes manufacturados, pues, no hay mucho. Seguramente algún sector floricultor está contento, algunas pequeñas industrias que fabrican alimentos, pero esto en el agregado del país pesa muy poco. Realmente en el agregado del país pesa muy poco. Logra un poco sopesar el tema con las exportaciones de petróleo, pero en el agregado del país, la realidad de los últimos cuatro años que tenemos con tasa de cambio devaluada, las exportaciones no se han disparado al nivel que esperábamos. Hace unos años, Mauricio Cárdenas decía, no, llegó el momento de comprar colombiano, llegó el momento de que se disparen las exportaciones del país. Y esto no ha sucedido, básicamente porque no hay un grueso de bienes con valor agregado. Así que nosotros no logramos, digamos, con lo que vendemos al mundo, nosotros no logramos recoger los suficientes dólares que necesitamos para comprar esas mercancías esenciales, esos bienes esenciales que usted está diciendo. O sea, siempre tenemos un faltante con el mundo, un déficit. Claro, y ese es el gran drama, ¿no? Nosotros vemos que siempre necesitamos divisas para comprar bienes y servicios del resto del mundo. Entonces, cuando tenemos ese choque petrolero de 2015, que el precio, digamos, que llegan menos dólares a la economía, pues el único camino que tenemos es aumentar el endeudamiento. El endeudamiento en Colombia subió del 2013 del 20% del PIB, a nivel de hoy cercano al 40% del PIB. Entonces, es la única forma. Entonces, uno dice, bueno, si trayendo esos dólares a través del endeudamiento se logró mantener un ratito esa tasa de cambio de 23 mil, pero hoy ya las agencias calificadoras empiezan a percibir con mayor angustia a Colombia. Entonces, ahí viene el punto clave. Bajan las expectativas, ¿no? Claro, han caído las expectativas sobre el país, han caído las expectativas. De hecho, la semana anterior, una calificadora de riesgo ya lanza una alerta sobre la economía colombiana, la otra no. Pero lo que esto implica es que al ser cada vez más dependientes de dólares y haber ya elevado bastante el nivel de endeudamiento, pues nos empezamos a enfrentar, digamos, a escenarios mucho más difíciles para conseguir esas divisas. Y eso, entonces, es lo que hace que tengamos un precio del dólar tan caro, por más de que el petróleo está en unos niveles decentes, ¿no? Entonces, ese precio, digamos, del dólar de hoy, bueno, muchos insisten en que tiene que ver con la guerra comercial de Trump con China o que tiene que ver con los factores típicos de que el petróleo ha cedido un poco. Esos son factores que lo afectan, pero no podemos olvidar que uno de los factores que lo está presionando fuertemente y están entre las monedas más devaluadas del mundo es que ya hay muchas menos expectativas sobre la economía colombiana que había hace unos años. Bueno, Diego, a propósito que tú hablas de la guerra comercial y de las causas, digamos, de por qué el dólar ha incrementado su precio, se habla mucho y se dice, y hay veces uno piensa que es como una especie de mito, de que la moneda colombiana es una de las más devaluadas del mundo. Dice que después de la lira turca y del peso argentino, que son países que están en unas crisis económicas y políticas profundas, se entiende, digamos, que existen en una devaluación tan alta y entonces el peso colombiano en qué está. O sea, si esos países están en crisis, la economía colombiana, ¿qué? Bueno, ese es un punto bien interesante porque tanto la lira turca como el peso argentino y a pesar de que ambos han tenido gobiernos muy cercanos a las políticas económicas tradicionales, pues hoy los mercados los perciben con mucho temor y hay esas grandes devaluaciones. En el caso de Colombia, para este año, digamos que si bien acá los medios no proyectan esa crisis profunda política y económica, la percepción de los inversionistas financieros sí empieza a ser de mayor cautela y precaución con el país. Y es que el lobby que tiene que hacer el gobierno colombiano entre las calificadoras de riesgo en Nueva York para evitar una caída de las calificaciones es bien importante, ¿no? Y de ahí que entonces el gobierno en casos como por ejemplo la reforma pensional que dijo que no iba a ser este año y ahora sí lo empieza a poner en el tapete es para enviar señales a todos estos inversionistas extranjeros de que aquí sí nos vamos a apretar el cinturón con el costo, cueste lo que cueste los derechos sociales para tratar de mantener unas condiciones, digamos, aceptables para la inversión y para la rentabilidad del capital. Entonces creo que este es un punto. Entonces, si bien no estamos en unos casos extremos como Argentina y Turquía, esta evaluación sí es, digamos que permite inferir una mayor percepción de riesgo de muchos agentes extranjeros y las pericias que va a tener que hacer el gobierno local y el ministerio de Hacienda pues para disipar estos riesgos y que en general vienen con reformas que afectan los derechos sociales de la población. Reforma pensional, por ejemplo. Fundamental, es la primera señal de decir a los inversionistas de que nos vamos a gustar el cinturón para poder seguir teniendo una buena senda del pago de la deuda. Entonces, claro, del dólar también, ya que estamos hablando del dólar, pues es también un termómetro en que las cosas no están tan bien a pesar de que se nos dan partes de tranquilidad. Exactamente, yo creo que usted lo ha expresado muy bien, Diego, muy preocupante la situación y esto del dólar es como una especie de termómetro de la situación de la economía. Así que para finalizar, Diego, ¿se puede hacer algo? ¿Hay alguna institución pública, el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda, el gobierno, pueden hacer algo para bajar el precio del dólar o esto hay que cambiar el modelo económico? O sea, en sus conocimientos económicos, Diego, ¿qué se podría hacer? ¿Quién podría hacer algo? Bueno, pues digamos, entre las ideas tradicionales uno puede pensar en alguna intervención del banco, así como cuando el dólar estuvo de cerca de 1.600 y 1.500, que el Banco de la República todos los días tiene que salir al mercado con 20 millones de dólares, pues uno podría pensar que en algún momento el banco puede salir a traer dólares y a vender. Sin embargo, hoy es tan fuerte la presión de los mercados financieros que incluso, a pesar de que el banco haga uno de estos movimientos, es posible que el efecto no sea... Por ahí terminaste chupando todos esos dólares de los especuladores. Exactamente. Si perdemos reservas y no... Si perdemos reservas, es que no es muy diferente a lo que pasó con la ruptura de la banda en los años 90, los especuladores compraban todos los días los dólares. Entonces, esto puede ser una medida, pero puede ser que en el corto plazo no funcione y no estoy tan seguro de que el banco vaya a apostar por eso. Entonces, esto en el fondo tiene que ver con una forma estructural del modelo, ¿no? Y el modelo global, de que ya usted solo como país no se puede salir sino tiene que vivir, digamos, de unas decisiones colectivas de muchos países de repensar en un modelo, que es el reto hoy. Es a lo que juegan, por ejemplo, algunos partidos, como el Yanis Varoufakis, de democracia en Europa, porque usted solo como país está muy condicionado por la presión externa. Entonces, digamos que en el corto plazo, pues el banco hace una pequeña intervención, enviar una señal para tratar de controlar el precio. Sin embargo, hoy la liquidez global y la presión de los mercados es mucho más fuerte que el banco central de una economía emergente pequeña como Colombia. Entonces, ese es uno de los graves problemas y al final de la historia es que estamos sujetos a los vaivenes de los mercados financieros globales. Entonces, el margen de acción del gobierno local en el corto plazo es pequeño y la solución pasa como más bien por repensar en modelos menos dependientes del resto del mundo. Pues muy importante las reflexiones que nos ha hecho Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional, doctor en economía, un experto sin lugar a duda en estos temas y nos invita a una reflexión sobre la dependencia de la economía colombiana, sobre la vulnerabilidad de la economía y que debemos hacer algo a nivel interno y a nivel global también por reorientar esas políticas económicas, ese modelo económico que en el precio del dólar en concreto como termómetro nos está mostrando que la situación del país no está bien como lo quisiera mostrar el gobierno nacional. Muchísimas gracias Diego por acompañarnos en este espacio de trabajo de las dos orillas, esperamos poder tenerlo también otra oportunidad hablando de esos importantes temas económicos y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este especial sobre el precio del dólar. Gracias. Gracias.